Bueno, amigos yuguteros, esta tarde les voy a hacer una presentación de unos churritos caseros y un chocolate, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, para comenzar, tenemos dos tazas de agua y la misma cantidad de harina, ¿vale? Es de la forma que aquí en casa se hace, ¿sabes? Esto es casero, algo normal y es muy sencillo, ¿sabes? Pero es algo que nos gusta bastante y que está bastante delicioso, ¿sabes? Y como mejor merienda o desayuno para los niños, ¿sabes? Y siendo una casa donde hay muchos niños, pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos, encendemos el fuego. Me imagino que en otro sitio pues lo harán diferente, ¿no? Nosotros lo hacemos así de esta manera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sabes? Pero como es poca cantidad. Dos cucharitas de azúcar, no muy colmadas. Perdón, dos cucharitas de sal. Bueno, estos son los fallos del directo. Pero bueno. Ahora dejamos que el agua hierva. Y una vez que el agua ya esté hirviendo, pues metemos la harina. ¿Verdad? Y así, pues, hacemos el proceso de la masa del churro. Luego ya iremos enseñando, pues, cómo se va haciendo, ¿sabes? Cómo poner la churrera. Es una churrera pequeña, ¿sabes? Es casera. Es algo sencillita. Pero bueno. Hace unos buenos churros. Se los aseguro. Bueno, aquí vemos ya como el agua va hirviendo. Ya va haciendo su burbujita. Y ahora mismo, en un momento, pues, meteremos la harina. Y ya, pues, empezaremos con el proceso de la masa del churro. Yo solamente les digo que esto es algo muy sencillo. Espero que les guste. ¿Sabes? Algo por pasar el rato. Pero bueno. Por esto se empieza, ¿sabes? Yo soy nueva en esto. Tampoco es que tengan mucha experiencia. Pero bueno. Me gustaría compartir con mis amigos, los yuguteros. ¿Sabes? Compartir todo este tipo y esta clase de cosas. Pongo yo unos churritos. Mañana una torrija. Pasado unos buñuelos. Para el otro unos crepes. Y así sucesivamente. Bueno. Ya tenemos el agua hirviendo. Ahora metemos la harina. Vagamos el fuego. Metemos la harina. Y bueno. Y movemos hasta que la masa espese. Normalmente se suele hacer con una amasadora. Pero como aquí es todo casero. Pues lo hacemos con las manos. La masa tiene que quedar así. No puede quedar muy líquida. Porque si no. El churro no saldría. Cuesta bastante. Pero bueno. Ya la tenemos lista. Ahora quitamos esto de aquí del medio. Ahora partamos de aquí. Ponemos el fuego. Y ya está. Cuando más aceite tenga. Mejor se fríe el churro. Vamos a calentar el aceite. Damos un poquito a fuego. A fuego alto. Para que caliente rápido. Bueno yo creo que ahora mismo. Con este tipo de sartén. Con este aceite suficiente. ¿Vale? Bueno. Ahora les voy a coger. Bueno. Aquí les voy a presentar a mi mini churrera. Esta es una churrera casera. Es bastante buena. Es un buen material. Pero si hay que tener bastante cuidado. Porque a veces la presión de la harina. Si coge aire. Pues se te puede estallar. Pero bueno. Esto es lo que usamos en casa. Para hacer los churros. Es algo muy baratito. Lo puedes conseguir en cualquier sitio. Y bueno. Vamos a comenzar. A meter la masa del churro. Tienen que tener cuidado. Porque quema bastante. Vamos que si quema. Que me estoy quemando todo. Vamos. Esto es como la choni. Hay que me quemo. O igual. Bueno. 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 Pues entonces. Ahora vamos a comenzar. Yo. De mano. Bueno. Yo principalmente. Los primeros los voy poniendo aquí encima de la cimera. Saben. En lo que el aceite va calentando. Lo vamos colocando aquí. Porque es más fácil. De trabajarlo. Para poder meterlo en el aceite. Porque. Como comprenderán. Con dos manos. Se podría. Bueno. Ahí está mi amiga la choni. Que está todo el día con los whatsapp. Meter el móvil que te hago. Vamos a. Bueno. Vamos a. Vamos a comenzar. En meter el primer churrito. Lo bueno sería tener una buena freidora. Para poder meter bastante cantidad de churros. Pero bueno. Esto es algo. Algo casero. Lo vamos haciendo de cuatro en cuatro. De cinco en cinco. Como podamos. Me gala choni. Es que no para. No para. Que le llevo diciendo toda la tarde. Que voy a hacer churros con chocolate. Y vamos. Y esta desesperadita. Por mojar churrito con chocolate. Bueno. Ahora le vamos dando vueltas. Un poquito completado. No se hacen tan pequeños. Pero bueno. Ahora vamos a ir sacando. Bueno. Y tenemos la segunda tanda. Bueno. Este ya va cogiendo un poquito de color. Y. Que calorás en esta cocina. Y bueno. También decirle. Que. Tengo aquí a la cámara. ¿Sabes? Que es un poquito vergonzosa. No le gusta soltar prendas. Ni soltar palabras. Y a mí sí me gustaría. Que ella diera un poquito la opinión. ¿Sabes? De lo que estamos haciendo. Porque en verdad. Ella es la experta. Pero bueno. ¿Sabes? Sí me gustaría. Que ella opinara un poquito. Pues sobre. No sé. Nos diera también alguna idea. Para otro día. Bueno. Aquí vamos con la tercera tanda. De churro. Esto es lo que comentaba yo. Ustedes. Sobre la presión. La churrera. La verdad que para estas cosas. O sea. Valen. Pero. Hay que tener mucho cuidado. Porque se pueden estallar. De la presión. Bueno. No sería la primera que se me rompiera. Pero bueno. Ahí va un churrito. Hombre. No es más que mi amiga la cámara. Me ha introducido un churro. Hombre. Sí. Porque es que tengo ayudante como si no lo tuviera. Gracias amiga Elfa. De nada. De nada, de nada. Amiga pinche. Y vamos con el último. Bueno aquí también como veréis. Tenemos un chocolatito. Hecho con. Cacao en polvo. Y leche. Solo ya lo tenía preparado antes de empezar los churros. Luego les haremos pues nada. Un poquita cosa. Una presentación. ¿Sabes? Y a comer. Bueno hace que esperar siempre a que coja un poquito de color. Para no sacarlos así. Más o menos la fornita así. Es la perfecta. De todas maneras los primeros churros siempre suelen salir medio medio raro. Pero vamos aquí y en cualquier churrería. Porque yo trabajo en una churrería y los primeros churros salen fatal. Vamos a servir nuestra primera tazita de chocolate. Delicioso. Panelito. Y sabroso. Bueno amigos yogurteros. Aquí les dejo nuestro platito de churros y nuestra tazita de chocolate. Para un buen merendar. Está delicioso. Ahora quema un poquito como comprenderán. No me lo voy a meter en la boca. Pero está muy rico. Y bueno espero que les guste. Y nada. Hasta otro día. Adiós. Chao.